Hola, continuamos con esta segunda parte de este capítulo Entonces vamos a comenzar con la introducción hacia qué es Asterix Para eso vamos a ver una pequeña presentación Entonces primero, ¿qué es Asterix? Asterix es software libre con funcionalidades completas de PBX En inglés PBX significa Private Branch Exchange O en español la llamamos centrales privadas de intercambio Y esta es la idea de este curso, que construyamos con Asterix una PBX casera Lo ideal sería que pudiéramos hacer troncales para salir a través de servicios de internet Vamos a ver cómo conseguimos este tipo de pruebas Ya que por lo general por este tipo de troncales nos cobran Pero estamos trabajando en eso para ver si podemos conseguir un demo o algo gratuito Para poder hacer las pruebas Asterix corre en Linux, en VSD, en Mac OS X, en Solaris E incluso también he visto instalaciones de Asterix corriendo bajo Windows Lo más recomendado es trabajarlo con Linux ¿Por qué? Por el tema de los drivers Los drivers de las tarjetas análogas, de algunos otros componentes para este tema Asterix permite el enrutamiento de llamadas Más adelante vamos a ver otras funcionalidades Es una solución híbrida entre la voz IP y la telefonía tradicional Es decir, no porque voy a montar Asterix me voy a olvidar de mis teléfonos convencionales O de mis plantas convencionales Con Asterix puedo lograr una integración de todos estos elementos Y Asterix fue publicado con licencia GPL El sitio oficial de Asterix es Asterix.org Ya vamos a ingresar a ese sitio para conocer cómo descargar los paquetes de Asterix Bien, un poco de historia de Asterix Asterix fue fundado por este señor que ven acá Se llama Mark Spencer Asterix, hacia el año de 1999 El cargo que todavía estaba en la universidad O estaba recién salido Fundó la compañía Linux Support Services O LSS Allá, como se podrán imaginar Trabajaba con varias soluciones basadas en Linux Y en algún momento necesitaba Una solución para manejar su telefonía Estuvo cotizando con varios proveedores Y se dio cuenta de que esto le salía O le podría llegar a salir bastante costoso Entonces comenzó a desarrollar un software llamado Asterix Le colocó este nombre por el símbolo de Asterix Que básicamente es un comodín Un comodín que nos permite Hacer varias o seleccionar varios elementos por ejemplo Es un comodín muy utilizado en Linux Desarrolló Asterix Que comenzó como una porción de código Que le permitía este tipo de funcionalidades de PBX Hacia el año 2002 Se buscó alianza con un desarrollador de hardware Que pudo integrar con Asterix Y pasó de llamarse Linux Support Services a Dijun Esto fue en el año 2002 Dijun es la empresa que actualmente desarrolla Asterix No solo desarrollan Asterix Desarrollan hardware para teléfono IP Desarrollan tarjetas Hace dos semanas anunciaron unos teléfonos muy lindos Para teléfono IP Y pueden visitar el sitio oficial www.dijun.com Bien, ¿para qué usamos Asterix? ¿Cuál sería su uso? No solamente a nivel casero Sino en una empresa O en organizaciones más grandes Incluso educativas O lo que se nos ocurra Básicamente para integrar diferentes dispositivos Por los cuales vamos a poder realizar llamadas U otro tipo de funciones Por ejemplo, teléfonos Podemos, mediante tarjetas análogas Interconectar este tipo de teléfonos O servicios que se conectan con la red pública telefónica Para integrarlo con nuestro servidor Asterix Y ya poder procesar, enrutar llamadas Y hacer otro tipo de cosas Integrarlo con teléfonos IP Getways, servidores Algo así es donde Podemos instalar Asterix O servidores más robustos Routers Softphones Básicamente son Teléfonos por software De estos vamos a instalar Un par en el curso Para interconectar Con otras plataformas antiguas O no antiguas Con otro tipo de tecnologías En este caso Avaya Esto es una planta Avaya Se ven muchas empresas Este tipo de plantas Abarcan casi una pared Y se utilizaban para el manejo De la voz Hace unos años Y ahorita son soluciones Más pequeñas Y con telefonía móvil Incluso con herramientas como Skype O Google Voice Para eso se usa principalmente Asterix Listo Algunas funcionalidades de Asterix Asterix me permite configurar buzones de voz Realizar transferencia Y o enrutamiento de llamadas Grabar llamadas Yo puedo grabar todas las llamadas Que pasen por mi PBX O que salgan O que entren por mi PBX Puedo crear conferencias Puedo crear troncales Contra otros Asterix Contra otros proveedores O contra otras tecnologías Como ya vimos Yo puedo integrarlo contra plantas Nortel Avaya Cisco O Microsoft Me permite crear IBRS Interactive Voice Response O respuesta de voz interactiva Que básicamente es la Como muchos la llaman La recepcionista virtual Que es la que Me contesta el teléfono Y me da una serie de opciones Para ir Para marcar a ciertas opciones O ciertas funcionalidades Que puedo configurar dentro de mi PBX Tiene funciones de call center Para creación de colas Para creación de estadísticas Y podemos configurar música en espera Estas son algunas Con Asterix puedo configurar Un montón de cosas Puedo integrarlo con Google Voice Puedo integrarlo con servicios Como Google Translate Para que me traduzca Lo que le estoy hablando Vamos a ver si más adelante Podemos hacer este laboratorio Hay muchas funcionalidades Y muchas cosas Que podemos hacer con Asterix Podemos programar Mediante El lenguaje De programación Que conozcamos Python, Ruby, PHP Bash Lo que sea Y ejecutar Algunas funciones Que puedan controlar O que me puedan traer Datos de Asterix Proyectos basados en Asterix Existen varias soluciones Soluciones que me van a evitar Compilar Que es lo que vamos a hacer acá Y configurar a bajo nivel Nuestro servidor Hay soluciones que ya traen Interfaces gráficas O que me ayudan O traen un montón de herramientas Que permiten integrar Más servicios con Asterix Aquí tenemos unas de ellas Esta Trixbox Esta Elastics De PBX Que es un proyecto argentino Bastante bueno Creo que se cambiaron el nombre A Switch on PBX Espero tener noticias pronto De este proyecto Esta Asterix Now Que básicamente es un sitio De donde ya viene Asterix Con una serie de herramientas Para administración web Esta es desarrollada por Dijun Esta es un software libre Aparte hay otras Privativas Por ejemplo Dijun Tiene una solución Llamada Switchbox Que básicamente Es una caja Que yo conecto Ya tiene Asterix Y trae un montón de herramientas Con la cual ya No tengo que Hacer ningún proceso De instalación Pero la idea de este curso Es que conozcamos Como se instala Y como funciona Por debajo de Asterix Para que en el momento Que tengamos algún problema O queramos hacer Algo novedoso Con alguna de estas soluciones Lo podamos hacer Y los invito también A participar Con la comunidad de Asterix Entonces existen Listas de correo List.dijun.com Canales irc Hay canal de Asterix Asterix books Hay Asterix en español Hay un montón de canales irc Blogs Esta el blog De Dijun.com Esta nuestro blog Adfix.net Tuxapuntes Donde vamos a escribir O hemos escrito regularmente Cosas de Asterix Más adelante Les iré recomendando Sitios De muy buena calidad Que nos hablan Sobre Asterix Bien Esta era la introducción A Asterix Para continuar con Este capítulo Vamos a Descargar Asterix Desde su sitio oficial Entonces vamos a entrar Al sitio Asterix.org www.asterix.org www.asterix.org Este es el sitio oficial De Asterix Aquí están los teléfonos Que está desarrollando La gente De Dijun Se acabaron Al mercado Hace dos semanas Pintan Bastante bien Bien Vamos a ir a la sección Descargas Downloads Y aquí vamos a encontrar Varias versiones De Asterix De esto les voy a hablar En el próximo capítulo De las ramas de Asterix Y de la arquitectura De Asterix Entonces encontramos Asterix 10 Que es la última versión Salió hacia Noviembre o Diciembre Del año 2011 Esta Asterix 1.8 Que es La versión con la cual Vamos a trabajar Y porque vamos a trabajar Con Asterix 1.8 Y no con Asterix 10 Vamos a trabajar con Asterix 1.8 Porque es la versión LTS Es la versión Long Term Support Esta versión va a tener Soporte Durante Un Buen par de años Cosa que no tiene Por ejemplo La versión Asterix 10 Y la versión Asterix 1.6 No tienen Esta funcionalidad De el soporte A largo término Esta Asterix 1.6 Y esta Asterix 1.4 Cada vez que sale Una actualización Vamos a ver Acá La actualización De este paquete Que aún más Vamos a encontrar En las descargas Vamos a encontrar El Asterix Now Básicamente Como les dije Es un CD Que ya viene Con Asterix Casi que listo Para instalar Y configurar Viene con una interfaz Se llama FreePBX Que es una interfaz Muy funcional Para administrar Nuestro Asterix También podemos encontrar Los Asterix Addons Que básicamente Son algunos Adicionales Para que me permiten El soporte Para mp3 Para hacer consultas O reportes Detallados De las llamadas Y otro tipo De cosas Como drivers Adicionales Esta Daddy Que Es el driver Para tarjetería Esta aquí En las Las versiones De Daddy Esta Libre Que son Unas librerías Para Protocolos Como E1 T1 Y J1 Esto de protocolos Lo vamos a ver En próximos capítulos Y pues bueno Hay otro tipo De paquetes Que nos pone La gente De Digium Para descargar Para este curso Lo que nos interesa Es bajar O descargar La última versión De Asterix 1.8 En este caso Estamos en la Versión 1.8.9.1 Entonces vamos a dar Clic sobre este enlace Vamos a dar clic derecho Y vamos a decirle Que copie El enlace De la dirección O copie Link Address Y vamos a irnos A nuestro servidor Allí nos ubicaremos En la carpeta USR SRC Este es el comando Perdónen el zoom Que tengo acá No tengo No estoy utilizando Herramientas muy avanzadas Para la creación De estos screencasts Entonces me toca hacer El zoom manualito Bien Entonces tenemos Ingresamos A esta ruta Básicamente acá es donde Vamos a descargar Los paquetes Que vamos a compilar Y herramientas Que vamos a compilar O vamos a instalar En nuestro servidor Vamos a ejecutar El comando Wget Y vamos A pegar El enlace De descarga De Asterix En este caso Vamos a descargar Un tar Punto gz Entonces Recuerden El comando Es wget Y la url Descarga De Asterix Vamos a comenzar La descarga De nuestro Asterix Vamos a dejarlo Ahí Por hoy Vamos a A terminar Con este capítulo En el próximo capítulo Ya veremos Como vamos a compilar Asterix Y vamos a empezar Ya a jugar Con él Nos vemos En el próximo capítulo